... Hoy, 4 de junio, hablamos de San Francisco Caracciolo, fundador. San Francisco Caracciolo nació en los Abruzzos, Italia, en 1536... ...en una familia rica. Había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le gustaba mucho el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años le vino una enfermedad de piel que parecía lepra... ...y todos creían que sería incurable. Francisco le hizo a Dios esta promesa. Si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. De una manera casi milagrosa se curó... ...y el joven Francisco cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Francisco marchó a Nápoles y, apenas ordenado de sacerdote, se unió a un grupo de apostolado... ...que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su propia comunidad religiosa. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa... ...que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado... ...y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo... ...pidiéndole consejos acerca de este proyecto y proponiéndole que colaborara. Sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario... ...y en vez de entregarla a Ascanio, la entrega fue a Nuestro Santo. Francisco, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años... ...y se fue donde Juan Adorno y entre los dos fundaron la nueva congregación. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de Camaldulenses... ...en perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración. Después de ayunar y rezar y meditar mucho y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo... ...que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación... ...y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor. Pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos... ...y hacer apostolado en las cárceles y hospitales. Al morir su compañero fue nombrado Francisco como superior general de la congregación... ...pero él se sentía totalmente indigno y firmaba así sus cartas... ...Francisco el pecador. Aunque era el superior general, Francisco seguía haciendo su turno semanal... ...para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes... ...y lavar la loza en la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía al sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días... ...con un corazón inmensamente comprensivo. La gente lo llamaba el predicador del amor de Dios... ...y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción a la Santísima Virgen. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias... ...y él callaba humildemente dejando a Dios que se encargara de su defensa. Muchos le demostraban desprecio... ...y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas... ...pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie le escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. De vez en cuando, con la señal de la cruz, devolvía la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por las calles. En 1607 renunció a todos sus cargos... ...y se dedicó a la oración y a la meditación... ...como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera... ...en la casa religiosa de Nápoles... ...y allí varias veces lo encontraron en el suelo... ...con los brazos en cruz, en éxtasis... ...orando, mirando al crucifijo... ...y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo... ...pero el santo, que había hecho juramento... ...de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar. Se sentía indigno. En el año 1608 se fue hacia el santuario... ...de la Santísima Virgen de Loreto... ...y allí le permitieron pasar la noche... ...lorando ante la imagen de Nuestra Señora. En una visión sintió que su antiguo compañero... ...Juan Adorno le decía... ...pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad. Al día siguiente amaneció con alta fiebre. Recibió los últimos sacramentos... ...y después de comulgar por viático... ...empezó a decir... ...vayamos jubilosos, vayamos jubilosos. Uno de los presentes le preguntó... ...vayamos jubilosos, ¿a dónde, Padre Francisco? Y él respondió... ...a la patria celestial, al cielo, al cielo para siempre. Y tan pronto terminó de decir estas palabras... ...le fue concedido su deseo y murió en santa paz... ...pasando a la eternidad a recibir el premio... ...de sus muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año 1608. Tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerto... ...despedía suaves fragancias... ...que por tres días llenaron aquel recinto.